Estas personas, que llevaron hasta los extremos el deporte que aman, unas lo hacen sin remedio alguno, de lo que piense la gente, y otros porque aman tanto verse bien, que harían lo que fuera por tener un físico increíble. Aquí te presento, los 8 culturistas, más extremos del mundo. Yaku Sayah, es un culturista que tiene un físico impresionante, pero que vive en las calles de París. Pide limosnas, para poder costearse una alimentación alta en proteínas, y su entrenamiento es netamente urbano. Su nombre es Courtney Olson, y tiene tanta fuerza en los muslos, que es capaz, de aplastar sandías con las piernas. Ella es considerada como la persona, con los muslos más fuertes del planeta. Candice Armstrong, era una flaca jovencita, y muy delicada. Lastimosamente, cuando empezó en el culturismo, se inyectó esteroides, que la convirtieron literalmente en un hombre. Su clítoris creció un pulgada, le creció vello facial, y su apariencia se hizo masculina. Candice dice que es irreversible, entonces no le queda de otra, más que seguir entrenando. Danny Davidson, es un culturista que bebe, 100 mililitros de leche materna a la semana. Según él, le proporciona los nutrientes, que ningún otro alimento puede conseguir. Aunque esta práctica puede ser riesgosa, porque está expuesto, a las bacterias de personas desconocidas, es un riesgo que está dispuesto a correr, para obtener el físico perfecto. Anton Kraft, es un pequeño culturista que mide 1.30. Aunque los doctores, le han recomendado que deje el levantamiento de pesas excesivo, Kraft, ha hecho caso omiso, y entrena muy duro todos los días, junto a su novia transgénero, China Bey. Bradley Martin, levantó 150 kilos en sentadillas, sobre un vehículo de transporte ligero, y vivió para contarlo. A Martin también se le conoce, por hacer sentadillas con una mujer en cada lado. El ruso Andrey Rodichev, escaló el monte Elbrus, con una pesa de 185 kilos en su espalda. Lo logró, y ahora la barra está en la cima, como muestra de su victoria. Blake Beckford, es otro culturista que hizo caso omiso, a las recomendaciones médicas de dejar las pesas, luego de realizarse una colostomía. Simplemente empezó de nuevo, a trabajar su físico, y cuidar su alimentación, y logró estar en un perfecto estado físico.